Hola, ¿cómo estás? Soy Alex Aispuru y estoy muy contento porque estaré compartiendo contigo en el X-Team Revolution Cancún, México, de febrero 20 al 23. Es un evento de una inmersión total de cuatro días en las que estaremos evaluando todas aquellas competencias que son importantísimas para poder estructurar un equipo de trabajo sólido y con altos resultados. Particularmente, estaré hablando de cinco disciplinas y te llevaré de la mano para que salgas con un plan de acción. Justamente el cuarto día de esto se trata. La contribución y el plan de acción. Primero, vamos a revisar la persona, el ser. No podemos dejar de lado que los equipos de trabajo están conformados por individuos. ¿Cuáles son estas competencias que como individuos y como líderes tenemos que reforzar para que realmente podamos llevar de la mano a nuestros equipos de trabajo? Esto estaremos revisando también cómo se conforman los objetivos y las metas. Muchas veces nos planteamos metas que están fuera de orden, no tienen una estructura debida y yo te voy a enseñar cómo las debes de estructurar para que las puedas cumplir. Vamos a revisar cómo se debe de estructurar una junta de trabajo responsiva. Normalmente en las juntas de trabajo nos la pasamos viendo pendientes y cosas triviales. Sin embargo, una junta de trabajo responsiva es aquella en la que los miembros del equipo se comunican de forma eficiente y realmente están evaluando los resultados que tuvieron con las acciones que realizaron. De esta forma podrás tener un plan de acción a corto, mediano y largo plazo. Entonces vas a salir con un paquete, con una estructura muy importante para que puedas enfrentar el reto y el desafío que nos representa el 2020 con todos los cambios que está sucediendo a nivel global. No te pierdas este maravilloso evento. Soy Alex Aispuru y allá te veo.